Ucrania disparó una andanada de misiles de crucero balísticos británicos Storm Shadow hacia Rusia, la última arma occidental que se le permitió usar contra objetivos rusos un día después de disparar los misiles Atakams estadounidenses. Los ataques fueron ampliamente reportados por corresponsales de guerra rusos en Telegram y confirmados por un funcionario bajo condición de anonimato. En una conferencia de prensa en Copenhague con su homólogo danés, el ministro de defensa ucraniano Rustem Umerov no quiso decir qué armas se habían utilizado. Estamos, dijo, utilizando todos los medios para defender nuestro país, por lo que no entraremos en detalles pero simplemente estamos diciendo que somos capaces y estamos en condiciones de responder. Y agregó, estaremos defendiendo y devolviendo golpes con todos los medios disponibles. Moscú ha dicho que el uso de armas occidentales para atacar territorio ruso lejos de la frontera sería una escalada importante en el conflicto. Kiev dice que necesita la capacidad de defenderse atacando las bases de retaguardia rusas utilizadas para apoyar la invasión de Moscú que entró en su milésimo día esta semana. Kiev investiga la ejecución de otros cinco prisioneros de guerra ucranianos. La Fiscalía Ucraniana abrió una investigación sobre la supuesta ejecución en el frente de Pogrovsk de la región oriental de Donetsk de dos soldados ucranianos que habían sido capturados por los rusos y está analizando información recibida sobre el posible asesinato en esa misma posición de otros tres militares ucranianos heridos. Según explicó la Fiscalía en un comunicado, los primeros dos soldados ejecutados habrían sido capturados durante un asalto ruso a sus posiciones cerca del pueblo de Nobodimitska, del distrito de Pogrovsk. Después de eso obligaron a los capturadores a desvestirse y los llevaron a punta de pistola a un bosque donde les dispararon. La institución no da más detalles sobre las circunstancias en las que habrían sido ejecutados los otros tres soldados heridos. Según las autoridades ucranianas, Rusia ha ejecutado desde el comienzo de la guerra más de 100 soldados ucranianos que se habían rendido, estaban heridos o se habían entregado. Ucrania disparó misiles Storm Shadow de fabricación británica hacia territorio ruso. El misil, fabricado por la multinacional europea de sistemas de misiles MBDA, tiene un alcance de 250 kilómetros. En mayo del año pasado, el Reino Unido se convirtió en el primer país en suministrar a Ucrania misiles de crucero Storm Shadow para atacar posiciones militares rusas en territorio ucraniano. Ahora citan a una fuente gubernamental que dijo que este reciente uso de misiles en territorio ruso podría indicar un posible levantamiento de la restricción sobre el lanzamiento de misiles Storm Shadow de fabricación británica hacia Rusia. En respuesta a esta información, el portavoz oficial del primer ministro británico afirmó que no haría comentarios al respecto, mientras que el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó que no se haría pública ninguna información. La parte rusa aún no ha respondido a estos acontecimientos. Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos ya había permitido a Ucrania utilizar misiles del sistema de misiles tácticos del ejército, los Atakams, de fabricación estadounidense para realizar ataques transfronterizos en Rusia. Esta semana, el martes, el Ministerio de Defensa ruso confirmó que Ucrania había disparado estos misiles a la región rusa de Bryansk. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que una nueva base de defensa contra misiles balísticos de Estados Unidos en el norte de Polonia conducirá a un aumento en el nivel general de peligro nuclear y estaba en una lista de objetivos rusos para una posible destrucción si fuera necesario. La base de defensa aérea situada en una ciudad cerca de la costa del Báltico y parte de un escudo antimisiles más amplio de la OTAN fue inaugurada el 13 de noviembre. Bien, lo que dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, la portavoz, dijo, este es otro paso francamente provocador en una serie de acciones profundamente desestabilizadoras por parte de los estadounidenses y sus aliados y de la alianza del Atlántico Norte en la esfera estratégica, esto lo dijo María Zaracova. Esto conduce a un debilitamiento de la estabilidad estratégica, un aumento de los riesgos estratégicos y en consecuencia un incremento del nivel general del peligro nuclear. Y hablamos del ataque ruso con misiles en Dinipro, en donde un centro de rehabilitación para personas con discapacidad en el centro oeste de Ucrania resultó dañado en un ataque con estos misiles rusos, según dijo el gobernador regional de Dinitro, Sargi Lissak. El techo de este centro quedó parcialmente derrumbado y los vidrios de las ventanas volaron, dejando escombros esparcidos por las habitaciones. El ataque con misiles rusos tuvo como objetivo empresas e infraestructuras críticas en la ciudad de Dinipro. Rusia también disparó un misil hipersónico King's Hall y 7 misiles de crucero KH-101, 6 de los cuales fueron derribados en su ataque a Dinipro, según la Fuerza Aérea Ucraniana. La Fuerza Aérea también indicó el objetivo del misil balístico intercontinental. No dijo si causó daños, pero Lissak, el gobernador, afirmó que el ataque con misiles causó daños a una empresa industrial y provocó incendios en Dinipro, dejando a dos personas heridas.